El Estado garantiza la ayuda financiera para los pequeños y medianos productores de trigo, lo aseguró el Ministro de Agricultura Julián Domínguez al presentar el programa del Banco de la Nación de financiamiento a tasa cero para ese sector productivo. Hay una zona particularmente triguera que es monocultivo, que es el sur de Buenos Aires, donde si no le generamos los instrumentos se queda afuera. No se olvide que el año pasado se produjo 7 millones y medio de trigo, este año vamos a estar superando los 13 millones de toneladas. Lo que yo quiero es que nos ayuden a transmitir la certeza que no va a haber un solo productor que tenga necesidad de vender y tenga que rematar su producción a 4 vivos que toda la vida han hecho negocios extraordinarios en la Argentina. Y la respuesta de algunos grupos económicos fue, nunca antes habíamos invertido tanto. La participación de la industria en el Producto Bruto del país es la más alta de la región. La ministra del área, Débora Giorgi, detalló que alcanza al 18% por encima de Brasil y México, que ostentaron porcentuales elevados durante años anteriores. Se presentó en Piramar el programa Salud se mueve, movete con salud. El ministro Juan Banzú recorrió los estantes sanitarios instalados en ese balneario bonaerense y explicó cuáles son los objetivos que se propone la cartera sanitaria con este plan. El ejercicio físico, el movimiento, evitar fundamentalmente lo que es el sedentarismo y también una acción importante de todo lo que son los promotores de salud, entregando información vinculado a todo lo que tiene que ser el comer saludable. En estos lugares se están haciendo controles de glucemia, controles de colesterol, controles de presión arterial, todos los controles básicos en materia de salud, como así también el asesoramiento, guía y orientación con respecto a diferentes patologías que se detecten o que consulten.